Estoy consciente que un día la muerte un día tocará Pero miedo ni madres que pade son nacidos Hice lo que de morro soñé y la neta me siento bendecido Tengo lo que quiero, estoy donde quise Pero no olvido de donde vengo Bien equipado, bien armado, verano al viejón La versión 17 algo belicón Con los tenis valenciaga, se ve mamalón Contando el billete como todo un patrón Siempre he sido la mera verga Me paseo por Miami y Las Vegas Por donde quiera, ando zumbando Solo miro hacia atrás para ver lo lejos que he llegado Pido escolarizados, anden con cuidado Que a la clica siempre van armados No hay pendejo que nos venga a decir Cómo hacer el trabajo mejor que ese callado Ando haciendo benjamines De esos que llegan de a montón Me he visto bien placo, son unos tenis Verano, verano al viejón La versión 17 algo belicón Con los tenis valenciaga, se ve mamalón Contando el billete como todo un patrón Siempre he sido la mera verga Me paseo por Miami y Las Vegas Por donde quiera, ando zumbando Solo miro hacia atrás para ver lo lejos que he llegado No soy de los que confían porque yo conozco la traición La gente siempre abrirá la boca sin razón Pero ya saben como soy Pero ya saben como soy Yo me aseguro darles un buen tema de conversación Que sigan hablando que siempre me la seguiran pelando Nada más hablan a mis espaldas de frente hasta saludaron De gente hipócrita está llena en este mundo De eso yo no me preocupo, yo solo la sumbo Túmbese ese rollo que si no yo mismo se lo voy a tumbar De la vida yo voy a gozar Como me gusta oír esos cuetes tronar Aquí traigo mi RC Hello to my little friend Siempre voy con Dios Si no regreso estoy con él Bien equipado, bien armado, verán al viejón La versión 17 algo belicón Con los tenis valenciaga se ve mamalón Contando el billete como todo un patrón Siempre he sido la mera verga Me paseo por Miami y Las Vegas Por donde quiera ando sumando Solo miro hacia atrás para ver lo lejos que he llegado Hay muchos por ahí que me tiran Y siempre es por pura envidia Supuestamente son mejores Se creen bien verga los panochones Pero no quiero sentirte mejor que yo Que por encima de mí solo está Dios Y así es como yo me la vivo Con todos me río pero en pocos confío Me hice de enemigos cuando llegó el dinero Lo bueno que me tira puro pendejo Se ocupa mente para llegar lejos Ayer se reían ahora piden consejos Tengo metas por cumplir y bocas por callar De todo ya viví no me quieras venir a contar Porque están hablando pura mierda Mejor zúmbele a la verga Bien equipado, bien armado, verán al viejón La versión 17 algo belicón Unos tenis valenciaga se ve mamalón Contando el billete como todo un patrón Siempre he sido la mera verga Me paseo por Miami y Las Vegas Por donde quiera al ando sumando Solo miro hacia atrás para ver lo lejos que he llegado La huevo viejo Es el Gio de la versión 17 Yo soy el Michoacano Y pura teca bélica la verga viejo Y que suene mamalón